que vamos a iniciar contactos con los grupos políticos que están representados en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, junto con, posteriormente, una vez que se vea en el marco político, con los colectivos ciudadanos para el traslado en el futuro, en esta legislatura del ferial. Hemos ya adecuado la zona, o hemos visto la zona donde hay posibilidades de plantearlo, que sería en el entorno a la zona denominada La Pollina, para que tengan una idea, la carretera que sube desde las piscinas hasta el barrio de La Avanzada, conectar ahí. Ahí hay un suelo que es municipal, hay una parte que vamos a negociar con los propietarios, pero es menor en este sentido. Hay ya algunos dibujos que hemos realizado, algunas propuestas que se han realizado por parte de los servicios técnicos y, por lo tanto, vamos a abrir un debate en la ciudad respecto a la necesidad del traslado del recinto ferial a esa zona, primero con los grupos políticos, segundo lugar con los colectivos ciudadanos, con el fin de plantear el hecho de la necesidad que tenemos del cambio de este recinto ferial, que se ha quedado muy metido en el casco urbano. Va a ser un parque, es decir, sería un parque donde dentro del parque iría metido también el ferial. Esto es una de las cosas. ¿Con qué fin? El parque. Pues con el fin de que el resto del año, que no coincide con las fiestas de septiembre, pueda ser utilizado por parte de los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada como un parque urbano. Esto es un poco la idea que se está trabajando y, bueno, pues vamos a iniciar ese contacto en las próximas semanas para entender que en este momento queremos un amplio consenso con las fuerzas políticas y con el resto de los ciudadanos. Esto es una idea del equipo de gobierno. Lo llevábamos en nuestro programa electoral. Va a ser un proyecto que se va a realizar, lógicamente, a lo largo de la legislatura. Para eso, en su momento, adecuaremos las inversiones oportunas. Pero nos parece que es el momento en el cual debemos de plantear ese reto, que es un reto para la ciudad, y que nos parece que es el momento oportuno en este caso. Yo creo que va a ser una noticia bien recibida por parte de muchos de los residentes de la zona. Hemos buscado un sitio que entorpezca lo menos posible lo que es la vida cotidiana de los vecinos y las menores en molestias, pero además que esté pegado también a la propia ciudad. La idea es que vaya, se amplíe, se puede de esa forma, podremos ampliar el número de casetas. Podremos también centrar, esto es una duda que todavía tenemos con el tema de los feriantes, y habrá una gran zona de conciertos en ese recinto y un parque. Esto es un poco la idea que han esbozado los servicios técnicos del ayuntamiento, pero que va a estar, lógicamente, abierto a esas conversaciones, a cualquier sugerencia de esas conversaciones que vamos a tener y que lo iniciaremos los próximos días o las próximas semanas. Gracias.